¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tenemos que no lo le? ¿Tenemos que no lo le? ¿Va a poner el poro rap no tío? ¿Va a poner el poro rap no tío? Vete a la verga Jajaja ¿Cuál se va a gozar tío esta? ¿Cómo que te vuelve a verga puto? ¡Ay Ruben! Modela papi Modela Jajajaja Jajajaja ¿Ya estás a la verga tío? El que? El que? que ve? por qué? Jota madre ¿Ah si? ¿En México? 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 Miren esto Miren esto amigos Enfócate Miren amigos Por ahí anda Alfred Por ahí está Hasta arriba Miren que grande está este árbol Tiene como algunos 70 pies Está bastante grande Así que lo vamos a estar Tumbando Todo hasta abajo Hasta allí Así que Ya reviendo haciendo setup Hey bitch Amigos va a aventar Toda esa corona de aquí Todo eso de aquí La va a aventar Miren eso Ahí es Se mueve que wey A ver dale encabezazo Andale Dale encabezazo papi Miren esto amigo A ver 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 Miren amigos Ya aquí Ya le tumbó la corona Por aquí Ya le tumbó la corona Así que Para quitarle peso Para que no se vaya a quebrar Ahí viene la corona Mira ¿Qué? ¿Tú qué quieres? ¿Eh? ¿Tú qué quieres Rubén Piña? Oh shit ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ese está big one! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miren esto amigos! ¡Miren! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!